Padres de familia de la primaria Genaro Vázquez, ubicada en la colonia del mismo nombre, cumplieron sus advertencias de cerrar el plantel por la falta de dos docentes. El representante de los padres de familia, David Rubio Alatorre, indicó que el sistema educativo estatal no los ha atendido, por lo que advirtieron que hoy tomarían la escuela cumpliendo su promesa. Precisó que además de las dos vacantes, existe otra plaza que está por desocuparse y que dejará a un grupo más sin clases, situación que no tolerarán. Hasta ahorita tenemos afectados primero B y cuarto B, y posteriormente tenemos un segundo que también se va porque ya les dieron el cambio, pero tampoco han mandado a su suplente de ellos. Entonces quiere decir que en cualquier momento, como ya la maestra ya tiene el cambio, en cualquier momento se nos va a dejar porque ya fue autorizado su cambio. Por ello, mantendrán cerrada la escuela, afectando a los 400 alumnos que asisten a ella, hasta que lleguen todos los docentes que se necesitan, no importa el tiempo que tome. Para Santera.info, con información de Guadalupe Castro e imágenes de Jorge Valencia.